Gatica linda, un feliz cumpleaños, está llegando sus 40 años fenomenal y bueno, te hemos preparado este video que recuenta en breve lo que han sido esos 40 años te quiero mucho y que disfrutes el video I hope you have an awesome mom and I hope you have an awesome birthday Happy 40th birthday I hope you have a nice birthday, happy 40th birthday I love you so 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 much To the moon and back Mwah And chanting to meet you Gatica linda, en tus 40 años debo decirte que me siento muy afortunada y muy feliz de tenerte Uy, el amor que siento por ti es tan grande como el que sentí cuando naciste Te extraño mucho, mucho Tus alegrías, tus preocupaciones, tus proyecciones, tus logros Todo, todo lo tuyo lo siento y lo vivo como mío Que el Señor te proteja, te cuide, te llene de bendiciones Te mando un beso grande Y ya hay a Catalina Te deseo un muy feliz cumpleaños Al llegar a los 40 Un abrazo y besos para ti Y cariños para las niñas y un abrazo para Alejandra Que tengas un feliz cumpleaños Mi tía Cata Mi hermana Cata Mi cuñiz Cata Pero muy lindo Es muy linda Es una mamasota Tiene un corazón muy grande Es una palantona Felicidades Te queremos mucho Cata Te queremos mucho Cata Hoy que cumples un año más de vida en donde toda tu familia quisiera estar presente para celebrar este gran acontecimiento En homenaje a esta fecha tan especial He preparado para ti esta revista Que contiene las mejores épocas que he vivido junto a ti Un beso muy grande y nuevamente felicitaciones Y a Cata Hoy en este día tan especial te quiero mandar un beso y un abrazo muy grande Felicitación Solamente quiero hacerte una recomendación muy especial Por favor no sigas sumando años porque le tienes que hacer honor al apellido María Te quiero mucho Hola Mutis te deseo un feliz cumpleaños Fuiste la primera persona que me habló de colegio Que desde entonces te recuerdo como una niña generosa Alegre, sonriente Con 400 dientes A la que quiero mucho y que quiero que siga mutiéndonos más Te quiero Mutis, feliz cumpleaños Te quiero mucho, te mando un beso Hola Pajarraca, ¿cómo estás? Ah, Happy Birthday Felices 30 Hola Catica Felices 40 Nos alegramos mucho que estés de Happy Birthday Te mandamos un abrazo gigante Y nos haces mucha falta por aquí Vamos a celebrar en tu nombre Hola Catica Feliz cumpleaños Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Que la compran muy feliz Hola Catica Hola Catica ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños La queremos mucho La queremos mucho Espero que lo celebres muy feliz Bienvenida al cuarto piso Esto cada vez se pone mejor Mutis, feliz cumpleaños Así teníamos que llegar a los 40 mamacitas Todas ¿Sabes lo que yo iba a decir? Sí Ah, bueno Mutis, la queremos mucho Un besito Que las pareces muy rico Y tenemos que celebrar Falta todavía nuestro viaje Un beso para todos allá Chao, chao Mi querida Catica Mutis Increíble que ya cumplas tus 40 años Quería mandarte un mensaje chiquito Para decirte que te quiero mucho Que te deseo lo mejor Eres una vieja súper chévere Súper especial La mejor mamá Y espero brindar contigo muy pronto Te quiero mucho ¡Feliz cumpleaños a ti! Catica Un muy feliz cumpleaños Bienvenida al cuarto piso Y espero que te consientan Como te lo mereces Que la pases muy rico hoy Un beso Chao Cata Feliz cumpleaños De Oscar y Luzma Los extrañamos mucho Me imagino que Andito Va a hacer el baile De Pedro el Escamoso Te debe haber dado muchos regalos Felices 40 Un abrazo Que cumplas muchos, muchos más Hasta el año 3000 Un beso grande Hola Cata Te mando un feliz cumpleaños Desde Argentina En tu honor me puse la de James La que usó contra Brasil Tiene una original posta Feliz cumpleaños Hola Cata ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Espero que sigas así de bien ¿Cómo estás? Espero que nos veamos pronto Y te queremos mucho Feliz cumpleaños Chao Feliz cumpleaños Te quiero mucho ¡Cata! Feliz cumpleaños Ahorita me estoy acordando Cuando mi tía nos dejaba Los lagartos Como a las 6 de la mañana Y nos recogía a las 8 de la noche Solo para que no jodiéramos La vida en vacaciones Y podría quedarme Contándote todos los cuentos Que me acuerdo Pero ya son 40 años Y creo que Podría demorarse mucho este video Te mando muchos besos Pásala muy rico Disfruta con tu marido Con tus hijas Con Zamba Con todos los que te quieren Y te rodean Y espero verte pronto Besitos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cata O tía Y que las cumplan muy felices Y que las cumplan más Happy birthday to you Hola Catita Te queremos mandar muchas felicidades Aunque estuvimos poco tiempo allá Fue bien intenso Te mandamos un beso gigante Y los esperamos aquí en Chile Cuando quieras Cata Un abrazo grande Espero que Ando se haya aportado la altura Así que si no has aportado visa Nos lo retamos Un beso grande Seguimos en contacto Vía Facebook Y todo Y los queremos mucho Un abrazo Y pásalo increíble En tus 40 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 40 Bienvenida a la edad del Viejo Pato Viejo Viejo No pare la fiesta No pare la fiesta Catica Bajarraco Hola Catastrófica Feliz cumpleaños Tu hermano Toño Yo prefiero mandar fotitos Porque actor Soy bastante malo Pero si te quiero mucho Y estoy muy feliz por ti Es increíble Que ya tengo una hermana Que me lleve tantos años Espero alcanzarte pronto Te mando muchos besos Tienes una familia muy lindo Espero poder compartir contigo Muchos años más Toda la vida Cata muchas felicidades Te queremos Pásala muy bien Ya estás vieja Ya nos estás alcanzando Un beso Bye Volver a abrazarte Y empezar de nuevo Y empezar de nuevo Catica Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz 20 40 Chao Chao Que queremos mucho Hola Catica Feliz cumpleaños Espero que tu celebración Sea la mejor de todas Te adoramos Te queremos Nos encanta pasar tiempo contigo Eres una persona Muy agradable Que la pases Super bien Hoy nos amamos Hoy la nostalgia Me apretuja el alma Hoy los fantasmas De tu amor Me llaman Hoy te quiero contar Porque no Catica Feliz cumpleaños Te queremos mucho Feliz 40 Cata Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te queremos mucho Un besote Hola Cata Ya le mandé un video Alejandro Super original Y super surrealista De mi ojo Felicitándote Dice que nadie sabía Que iba a ser yo Yo creo que todo el mundo Sabe que ese es mi ojo En todo caso Muy contenta De estar contigo De celebrar Tus 40 Yo no te voy a alcanzar nunca Pero voy a estar ahí Siempre contigo Para compartirlo contigo Te quiero mucho Estoy en la playa Pero es una playa nudista Así que no te puedo enseñar más Chao Te quiero Hola Catica Estamos acá La familia Uche Reunidos Para saludarte Desearte unos felices 40 Que te queremos mucho Y que esperamos verte Por otros 50 55 años más Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Cata Que cumplan muchos más Bueno Cata Te mandamos un saludo Muy especial Desde Lima Quiero que ese día La pases feliz En verdad Te la goces al máximo Con Ando Con tus hijas Y con toda la gente Que va a estar acompañándote Desde Lima Te mando un gran abrazo Toda la felicidad Y todas las bendiciones Del mundo Chao Felicitaciones Pásala muy rico Chao Chao Catica Te amamos